¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más en esta ocasión Como ya lo pudiste ver en el título, vamos a darle continuidad un poco al video de la semana pasada Esto porque como te puedes dar cuenta, la semana pasada hice un anecdotario Sobre mi experiencia con el cáncer infantil y específicamente sobre la leucemia infantil Y en este video pues comenté que la leucemia es una de las enfermedades infantiles que más frecuentemente se presentan en mi país, en México Y por eso es que decidí hacer este video y antes de que empiece el mismo Te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, que desclique la campanita de las notificaciones Que compartas este video al final del mismo y que me dejes tu comentario sobre el canal, sobre el contenido en la caja de los comentarios Y sin más por el momento vamos al intro para comenzar el video Y para comenzar con el video, para comenzar con el tema como tal, tenemos que comenzar a saber entonces que es la leucemia Pues la leucemia es una enfermedad que se caracteriza porque van comenzando a producirse demasiados anticuerpos Amados principalmente los linfocitos o los monocitos Pero estos comienzan a crecer y a reproducirse de forma irregular y de forma no madura Esto quiere decir que estos linfocitos y estos monocitos que son anticuerpos y que nos ayudan a combatir ciertas enfermedades en nosotros No están ejerciendo su acción como se debe y por lo tanto solamente están ocupando espacio que deben ocupar otros elementos de la sangre Y que esto pues obviamente hace daño a la persona porque no tiene defensas para poder hacer sus funciones Como les comenté en el video anterior, la leucemia es un padecimiento que se presenta muy frecuentemente entre los niños Principalmente menores de 5 años, aunque esto también se puede presentar en niños mayores de esta edad En niños menores de 5 años principalmente la leucemia que se manifiesta es la leucemia linfoblástica aguda Esto quiere decir que los famosos glóbulos blancos, los linfocitos, terminan por comenzar a crecer demasiado A producirse demasiado, pero no llegan a su madurez y esto evita que ellos tengan realmente la función que deben de tener Existe otro tipo de leucemia que es la leucemia mieloblástica aguda Y este es cuando otro tipo de anticuerpos, también al igual que los linfocitos Terminan por no desarrollarse de una forma correcta y comienzan a ocupar espacio en la sangre Que no deben de ocupar y por lo tanto pues tampoco pueden dejecer la función que estos deben de tener originalmente Pero ¿Por qué es tan importante esto? Porque la leucemia está catalogada como un tipo de cáncer Esto quiere decir que al momento de que las células comienzan a sobreproducirse sin llegar a su madurez Entonces las células están creciendo de una forma mutada Que es lo que pasa con el cáncer de cualquier índole Pero como toda enfermedad, si es que se detecta a tiempo y se le da el tratamiento oportuno y adecuado Este padecimiento también se puede erradicar Ojo que aquí quiero hacer algo de mención específicamente Aunque la leucemia, entre más tempranamente se pueda detectar, es posible erradicarla También cabe la posibilidad de que en algún momento de la vida más adelante de este pequeño Pueda llegar a tener alguna recaída o una reaparición del mismo padecimiento O que si en algún momento tuvo una leucemia linfoblástica aguda Se pueda presentar más adelante una leucemia mieloblástica aguda Si tú quieres que más adelante hagamos un video Haciendo la mención de cuál es la diferencia entre una y otra y en qué etapas de la infancia pueden aparecer Por favor déjalo en los comentarios y con gusto lo haremos Pero bueno, vamos al punto central y medular de este video Lo importante de este video es que nosotros sepamos identificar los signos y síntomas de una probable leucemia Misma y que solamente va a poder corroborar un médico especialista Que en este caso es un hematólogo Así es, y en este caso es un hematólogo pediátrico Quien va a hacer ciertas pruebas para que se pueda concretar el diagnóstico de la leucemia o no Y pues obviamente después se mandará al servicio de oncopediatría Para que se le pueda dar el tratamiento adecuado Y se pueda intentar erradicar este padecimiento Pero bueno, vamos entonces a los síntomas Y para poder detectar la leucemia infantil pues consta de 12 pasos O de 12 síntomas y los signos que puede presentar el pequeño Puede presentar varios, no todos, algunos y algunos no Pero como te repito finalmente el diagnóstico lo va a concretar un médico especialista Y el primer síntoma es un dolor persistente tanto en huesos como en abdomen Esto quiere decir que si el niño constantemente se queja de que le duelen los huesos Sin motivo aparente, sin que haya habido algún golpe Sin que esté forzando la articulación o nada por el estilo Y aparte de que le esté doyendo el estómago Puede ser uno de los síntomas de la leucemia Aunque pues este por sí solo obviamente no quiere indicar que esta pueda existir Lo segundo que se puede presentar es fiebre Que esta perdure por más de una semana Sin que haya alguna causa aparente de la misma Es decir, que el niño no tenga alguna infección o algo Y que de la nada pues comienzan a aparecer fiebres Que estas no cedan y que estas se hayan mantenido por lo menos una semana o más Y esto puede ser uno de los datos también que pueden ser causantes de una leucemia Otra de las cosas que nos puede dar un diagnóstico de una leucemia infantil Es el hecho de que nuestros pequeños pueden presentar sangrados Constantes, frecuentes, ya sea por la nariz o por encías De ahí la importancia y que pues ya el médico les mandará hacer estudios principalmente de sangre Para determinar la situación de la misma Y pues obviamente poder corroborar o no el diagnóstico con base en lo que esos arrojen Lo siguiente que puede presentar el pequeño es el crecimiento de tumores en ganglios Ok, aquí te voy a explicar que son los ganglios y en donde se localizan Los ganglios son como pequeños racimos de uvas por llamarlo de alguna forma Que tenemos en todo el cuerpo y que estos se encargan de secretar anticuerpos principalmente Que son los que nos van a defender y estos están por todo el cuerpo Sin embargo, los ganglios más importantes que podemos percibir a la palpación Y que obviamente cuando estos se comienzan a inflamar pueden ser muy evidentes Son los que se encuentran detrás de la oreja Los que se encuentran aquí en la garganta que son las famosas anginas como dicen las mamás También los que se encuentran cerca de la axila Son los que principalmente se pueden inflamar y pueden comenzar a tener deformaciones Y esto obviamente pues puede ser un dato de mucha alarma Y hay que acudir inmediatamente al médico Otra de las cosas que puede presentar este pequeño o pequeña Es que pueda sentir picazón por todo el cuerpo Pero no presenta ningún tipo de piquete de insecto No presenta ningún tipo de laceración en la piel No presenta ninguna llaga, resequedad ni nada por el estilo El cuerpo comienza a producir la comezón y el pequeño se comienza a rascar No de una forma desesperada pero si continua Y eso puede persistir durante varios días Y esto obviamente también es un signo que nos puede dar un indicio De que podría haber algo raro ahí con nuestro pequeño Y que tengamos que llevarlo al médico Otra muy importante y que aquí hay que hacer mucho hincapié En que los papás no les den vitaminas o algo por el estilo Porque podemos solamente encubrir algunos de los síntomas Y esto puede ser realmente algo más grave Y es el hecho de que nuestros pequeños sientan cansancio o fatiga Al mínimo esfuerzo o por un esfuerzo muy pequeño Y que eso sea persistente Es decir, si ustedes reciben constantemente en la escuela avisos De que sus pequeños no se concentran bien Continuamente tienen sueño A pesar de que hayan desayunado Lo cual es muy importante que desayunen antes de irse a la escuela Inclusive en las clases de educación física Que les digan que el pequeño no rinde al 100% durante las clases Que no tiene la misma vitalidad y energía que los demás Inclusive que tenga cierta palidez con los demás compañeros Esto puede ser un signo y este es muy importante Por eso es que les digo Que no vitaminen al pequeño Sino que más bien lo lleven al médico Para que él haga los estudios pertinentes Muy importante síntoma Este pequeño puede comenzar a perder peso De una forma muy rápida De una forma un tanto abrupta Y obviamente esto junto con el síntoma anterior Que es el de la fatiga Nos puede dar un indicio de que el pequeño Pues puede tener algo Pues que no está bien dentro de su cuerpo Y otro de los síntomas Es que nuestro pequeño puede estar sudando demasiado Sin una razón aparente Ojo Esto puede ser cuando se presenten las fiebres O esto puede ser aunque no se presenten las fiebres Otro de los síntomas es que a nuestro pequeño Se le comienza a inflamar el estómago El abdomen Pero no como un pequeño que está creciendo De una forma con obesidad El hecho de que nuestro pequeño se le comience a distender Como le decimos en el ámbito clínico El abdomen Quiere decir que este pequeño Pues puede tener varias situaciones Que no están bien Pero pues también es un signo de alerta Para los pequeños que pueden presentar leucemia Otro de los síntomas que puede presentar este pequeño Es que aparte de las fiebres Que muchos sabemos que cuando tenemos fiebre Puede ser signo de alguna infección Ok, a este pequeño se le detectó una infección En cualquier zona que quieras Garganta, oídos, no sé Y cualquier parte Pero esta infección no mejora A pesar del tratamiento con los antibióticos Y que este tratamiento sea el adecuado Pues también podemos comenzar a sospechar De que aquí algo anda mal Porque como les comentaba al principio del video Los linfocitos son los anticuerpos Que nos ayudan principalmente a combatir infecciones Y les recuerdo que en la leucemia Se presenta una sobreproducción de linfocitos no maduros Entonces estos no hacen su función Y por ende no pueden combatir las infecciones Y este es el motivo por el cual Las infecciones perduran demasiado A pesar del tratamiento que se le está dando al pequeño Y esto entonces también es algo que sea urgente Para que se pueda llevar al pequeño Con el médico y se le hagan los estudios necesarios Otro de los síntomas que puede estar presentando este pequeño Es que tenga un dolor constante de cabeza Y vómitos durante las mañanas Esto obviamente por el hecho de que se están bajando Los niveles de una cosa que se llama Hemoglobina en la sangre Debido a la sobreproducción de linfocitos Y la sangre no se está oxigenando adecuadamente Y esto obviamente pues va a hacer que el pequeño De principio caiga en una anemia Y pueda presentar estos signos Que sean dolor de cabeza Pero lo importante aquí es que también este pequeño Pueda presentar las náuseas y los vómitos Durante las mañanas Y finalmente el último signo que puede presentar este pequeño Es la aparición de una pequeña mancha blanca en el ojo Cuando a este le da la luz Obviamente pues a todos nos molesta un poquito la luz Cuando pasamos de un lugar donde hay poca luz A donde hay bastante luz Pero en esos pequeños se les marca bastante bien Una pequeña mancha blanca en el ojo Y esto pues también es un dato de gran alarma Para que tú puedas llevar a tu pequeño al médico Y se le hagan los estudios necesarios Como te puedes dar cuenta son 12 pasos Son situaciones que regularmente Podrían pasar desapercibidas con nuestros pequeños Porque es muy importante que todos los días Estemos al pendiente del estado físico de ellos Te recuerdo que entre más estamos al pendiente De nuestros pequeños Cada vez más podemos detectar anormalidades en ellos Y la atención que se le pueda dar a este pequeño Sea realmente oportuna En caso de que se pudiera presentar alguna situación Que no sea agradable o que sea de riesgo para este pequeño También como te lo dije al principio del video Te recuerdo que todos los padecimientos Incluyendo este que es el cáncer Cuando se detecta oportunamente en una etapa temprana Y se le da el tratamiento necesario Se puede erradicar El hecho de que una persona tenga cáncer No quiere decir necesariamente que esté marcado o determinado Para que esta persona forzosamente tenga que fallecer Pero si se detecta a tiempo Como todas las enfermedades Se puede erradicar de una manera oportuna Aunque el tratamiento que deba de llevar Realmente es muy pesado Te recuerdo que este tipo de videos Así como hay otros que tengo Que hablan sobre diabetes mellitus Sobre hipertensión Sobre insuficiencia renal Y sobre muchos otros temas que estaremos abarcando más adelante Son videos que nos van a permitir Poder conocer nuestro cuerpo Conocer signos y síntomas Para que nosotros Nos podamos cuidar Acudamos menos al médico Porque nos es más fácil Y sale más barato Prevenir enfermedades Que reparar el daño Cuando estas se presentan Este video lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado mucho Te recuerdo por favor Que nos ayudes compartiendo este video Lo cual va a ser muy bueno Tanto para este canal Para que sigamos produciendo contenido Bueno y de calidad para ustedes También te pido por favor Que nos dejes aquí abajo En los comentarios El tuyo Acerca de este tema Tu opinión del mismo Que otro tipo de temas Te gustaría conocer Que otro tipo de temas Te gustaría que abarcáramos Y pues ya para culminar este video Te voy a recordar Que al final del mismo Te van a aparecer Los links a videos anteriores Para que puedas checar El contenido que tenemos Para ti en este canal Y sin más por el momento Dejamos hasta aquí este video Y nos vemos hasta la próxima Bye